Si no exhibimos la cultura para que sea vista y conocida, a nadie le va a interesar poseerla. Por eso hacemos de acá, porque pretendemos que la cultura de nuestra ciudad no se quede estancada en el aburrimiento, en siempre lo mismo. Tenemos que ser creativos y comprometernos. Y en eso andamos, invitándolos a ustedes a participar, a marcar la diferencia, a innovar. Hoy en De Acá, Música Hecha en Carcranía, nos encontramos con la música tropical nuevamente. Banda Fénix se presenta continuamente en distintos eventos sociales, alegrando la noche, poniéndole música al baile. Hoy vamos a escuchar, decíamos, a Banda Fénix y este tema que se llama Sol Negro. Te pagaste con maldad, yo quería broncearme la piel. Bajo el fuego que tú simulabas, pero todo me salió al revés. Te confieso que fue para el bien de los dos, que todo pasara, porque yo sabía andar amando. Así porque sí, te diría que fue para el bien de los dos, que no se terminara, porque yo estaba al punto justo de enamorarme de ti. Sol Negro, qué pena, mi pena, no alumbras ni quedas. Sol Negro, y yo que buscaba en tus rayos y solo encontré el fracaso. Adelante, otro tonto podrás, como yo a tu merced, hasta el último aliento. ¿Quién lo dice? Banda Fénix. Te pagaste con maldad, yo quería broncearme la piel. Bajo el fuego que tú simulabas, pero todo me salió al revés. Te confieso que fue para el bien de los dos, que todo pasara, porque no soy de andar amando. Así porque sí, te diría que fue para el bien de los dos, que no se terminara, porque yo estaba al punto justo de enamorarme de ti. Sol Negro, qué pena, mi pena, no alumbras ni quedas. Sol Negro, y yo que buscaba en tus rayos y solo encontré el fracaso. Adelante, otro tonto podrás, como yo a tu merced, hasta el último aliento. Sol Negro, qué pena, mi pena, no alumbras ni quemas. Sol Negro, y yo que buscaba en tus rayos y solo encontré el fracaso. Adelante, otro tonto podrás, como yo a tu merced, hasta el último aliento. De acá, música hecha en Carcaraña. Carancho pega mata y cume, carancho pega mata y cume, carancho pega mata y cume, carancho taca sorpresa y cume. Esta es una presentación especial para la ciudad de Carcaraña, para conocernos y reconocernos como ciudadanos y como artistas. Carancho ataca sorpresa y come. Este programa ha sido declarado de interés cultural a través de la resolución 237 de la provincia de Santa Fe. Cooperativa Agrícola, agricultores unidos de Carcaraña Limitada, promoviendo una ciudad cooperativa. Verdinelli Construcciones, construcciones culturalmente sólidas. Casa del Bicentenario, difundiendo cultura. Nuevo Mundo Digital, la banda ancha de acá. Y todos aquellos que creen que la cultura es sinónimo de ciudad compartida. Esto fue De Acá, música hecha en Carcaraña. Idea y conducción Martín Pericete.